Con el Carlinhos, haciendo apaños, más que pasando años reparando daños Gritando al mundo que le follen, que no me arrollé Limítate a saber antes de hablar de lo que oyes Guiándome por lo que creo más que por lo que puedo Y pa' qué quieres trofeos si no entiendes lo primero Lo más básico y armónico, están sudando ácido en un grito interno agónico Y evadiendo de este antro, con los pies en el suelo más pesan mis pasos Que no es el caso, con los pies en el suelo pasadnos más rápido Y sabes que tienes más mérito, disfrutar mis actos Dando crédito a tus laxos, estés creyendo vivir algo que no soy cacho falso Sé toda la cara de Vivalvo, corte donde corte nunca es por lo sano Si mereces lo estáis pidiendo una oportunidad, más de lo que pueden dar y esto no es caritas Hablar de bondad como casualidad, y es lo que pensáis que se ha perdido y no queréis soltar Si mereces lo estáis pidiendo una oportunidad, más de lo que pueden dar y esto no es caritas Hablar de bondad como casualidad, y es lo que pensáis que se ha perdido y no queréis soltar No me convence, la cosa se tuerce, no se empapáis de lo que se cuece Entonces por qué impedís que lo fuertes, cañones la sierra y matamos la suerte Un amor pa' los que superen lo de mi muerte Efímero, si tienes algo importante que decir dímelo Que parece que solo soltamos lo malo, dí que no Mírame y dí que no Mírame y escucha como yo me rompo porque cada día la vida está peor Cada vez más serio, no encuentro punto medio Cada vez confío en menos en serio No tienen criterio, inmenso en el criterio de una muchedumbre que solo entiendo cuando estoy ebrio Diferentes conceptos igual a realidades distintas Todo esto en el mismo mundo, demasiadas preguntas Almohadas con puntas, estas puntas Te voy a enseñar como superar todas las putadas juntas La duda existencial de si esto es real Lo compruebas cuando te vas si ha llegado tu final Te arrepientes de no haber escuchado ni ayuda al marginal De no haber cambiado el mundo pa' bien sino pa' mal Que lo que queda de ti son tus actos Fallos y aciertos, ni exactos ni perfectos Malos por defecto Si mereces lo estáis pidiendo una oportunidad Más de lo que pueden dar y esto no es caritas Hablas de bondad como casualidad Y es lo que pensáis que se ha perdido y no queréis soltar Si mereces lo estáis pidiendo una oportunidad Más de lo que pueden dar y esto no es caritas Hablas de bondad como casualidad Y es lo que pensáis que se ha perdido y no queréis soltar ¡Gracias!